un trancón no es el ambiente ideal para un porsche y menos para un porsche convertible pero el que tiene este carro sí o sí en algún momento va a tener que pasar por un trancón y este carro es manual no tiene auto hold, no tiene auto start stop, no tiene asistencias como si tendría un carro moderno tener un motor boxer de seis cilindros atrás atmosférico en este caso y que realmente suena bastante bien hacen que la experiencia del trancón sea realmente gratificante el sonido de este carro es lo que más me gusta sé que con lo que cuesta este boxer con 115 millones de pesos uno se puede comprar un 235, un A45, un S3, un Camaro, un Mustang pero la sensación que da este carro dan muy pocos carros realmente es una sensación de un deportivo como los de antes, de un deportivo de verdad que aquí no tenemos asistencias, tenemos control de tracción pero y ya, todo lo demás es el piloto con la máquina estas sensaciones realmente solo se consiguen en estos carros en poderlos disfrutar a cielo abierto en escuchar ese motor atmosférico 3.2 litros ahí atrás realmente las sensaciones que produce este carro con la electrónica actual, con todo lo moderno ya no se consiguen lastimosamente todos los Porsche siempre han tenido capota de lona para las versiones convertibles, el Boxster y el 911 y esto le da una sensación bien interesante los que son dueños de estos carros con capota de lona saben que con la lluvia genera un sonido especial por eso muchos Rolls Royce, por eso muchos carros de lujo siguen manteniendo la capota de lona no se quedan con el techo duro y bueno, este carro ya tiene 16 años ya está a punto de graduarse del colegio y nos damos cuenta que realmente en la parte del infoentretenimiento no tenemos mucho tenemos un radio, una entrada de CDs y ya en lo que llevamos de prueba no hemos tocado el radio, siempre ha estado apagado realmente no hace falta, la música que genera su motor es espectacular ahora solo existe el GT3 en la gama 911 con motores atmosféricos Porsche decidió sacar el Boxster Spyder y el GTS 4.0 con motor atmosférico de resto todo su line-up es de motores turbo ya sean 6 cilindros, 4 cilindros o los V8 de sus versiones más potentes todos están sobrealimentados por un turbo y algunos incluso ya son híbridos y eléctricos con el Type sí, tenemos portavozos en este Boxster que se pueden ampliar acá cabe un vaso de Starbucks o un vaso grande de lo que sea algo interesante es que son dos uno para el copiloto y otro para el piloto espacios de almacenamiento acá tenemos un muy pequeño espacio tipo cenicero para guardar monedas o algún otro objeto muy pequeño acá tenemos un espacio donde cabe nuestro celular queda un poco grande dependiendo pues de qué celular tengamos y acá atrás tenemos una pequeña montera que tampoco es que sea muy grande para los que no son de Bogotá ni de Colombia cuando uno para en los semáforos la gente le regala a uno maní no, la verdad es que no es cierto la verdad es que tenemos muchos vendedores informales que tratan de promocionar sus productos cosas de Bogotá y de Colombia volviendo al tema del espacio y practicidad acá tenemos una guantera que realmente es bastante amplia donde nos cabe el manual donde nos caben pues varias cosas está bastante bien está terciopelada acá también tenemos entrada para dos CDs que está bastante bien y acá un espacio para colocar una esfera allá va un 992 no sé si se alcanza a ver en cámara lo más moderno que tiene Porsche actualmente en cuanto a deportivos con motores a combustión pero ese ya viene turbo ese ya viene con muchas más asistencias y más modos de manejo para la seguridad para tener mejor tiempo de un 0 a 100 acá en el volante de ese carro tiene un botón que da toda la potencia por 20 segundos acá no acá no tenemos modos de manejo acá pues realmente lo que les decía antes una caja manual tres pedales y un volante bueno y el motor atmosférico atrás pero hace falta algo más hace falta espacio en este carro hace falta un 0 a 100 en 3 segundos en 4 segundos realmente no si uno quiere un carro que tenga muy buenos números hay otras opciones pero si uno quiere un carro que uno disfrute cada kilómetro que le hace está este Boxster S lo que hace lo hace muy bien tiene muy buena aceleración tiene buena potencia de frenado el look si ya se ve clásico pero ese es el chiste que el carro a pesar de que tenga 15 años guarda las mismas líneas y si uno lo compara con un 718 actual la esencia del Boxster se mantiene intacta para hablar de un carro hay que hablar sí o sí despacio desde aquí la llave podemos abrir el baúl delantero que tiene este Boxster y es un baúl amplio acá obviamente no va a caber el mercado de todo un mes de una familia es un carro para disfrutar un domingo y si se lo preguntan al igual que en el 911 aquí quepo yo realmente no quepo completamente pero pues aquí vemos que que a pesar de todo es un carro práctico lo interesante no es acá lo interesante viene en la parte de atrás porque tenemos otro baúl que es más pequeño que es menos práctico pero tenemos dos baúles también desde la llave se puede abrir y acá tenemos este otro espacio que sí cabe el kit el kit de carretera que puede caber herramienta y que también nos da acceso tanto al tanque de aceite y al refrigerante del motor que si este es el mejor carro que he probado este año la verdad es que sí que me quiero bajar no que lo tengo que ir a devolver sí y pues nada ya saben dónde seguir pues no 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 no